Hola, mi nombre es Esteban Bilbao, soy miembro de Agroestudio Viento Sur, y asesor en el sudeste de Buenos Aires. Les vamos a aumentar un poco el estado de los cultivos. La cosecha de cebada ya terminó, con rindes de alrededor de promedio a un 20% más. Eso estamos hablando de unos 5.000 kilos de promedio por ahí en las zonas más someras y de menor potencial, hasta 6.500 kilos por ahí de promedio en las mejores zonas. Pero bueno, con muchos campos y lotes que anduvieron en los 7.000 kilos y hasta 8.000 kilos de rendimiento. En el caso del trigo, faltan todavía cosechar algunos lotes, que se paró por las subidas de esta semana. Y también en general los rendimientos andan del promedio hasta un 20% más, teniendo rendimientos de 4.500 kilos por ahí en suelos más someros y de menor potencial, hasta también unos 8.000 kilos en ambientes más profundos y ciclos largos sembrados temprano. En esos lotes se está sembrando cultivo de segunda. En su mayoría son lotes con soja de segunda, que se está sembrando ahora, y algunos ya están en B1 nacidos. Y se sembraron algunos lotes también en diciembre con maíz de segunda, los cuales ya se encuentran entre B4 y B6 en muy buen estado. Las lluvias de esta semana nos dejaron para acá, para la zona, entre unos 60 milímetros hasta unos 130 milímetros, lo cual fue muy positivo para todos los cultivos de verano, era muy necesario el agua. En los suelos someros y de menor potencial ya se veían los cultivos muy estresados, y en los suelos se estaba empezando a estresar. En lo que respecta a los lotes de gruesa, lo que es el girasol, ya se encuentran los lotes sembrados más temprano en plena floración, en R5, como hubo en estado sanitario, y muy baja presencia de plagas, en particular de isoca medidora. Y sí se observa muy alta presencia de los que son predadores, sean vaquitas, crisopas, casinaria, anabis y otros, los que son predadores de las isocas desfoliadoras. Los lotes sembrados más tarde por ahí se encuentran alrededor de R2, y también en muy buen estado. En lo que es en relación al maíz, los lotes sembrados tempranos ya se encuentran en R1, con muy buena cantidad de hojas verdes, y los sembrados en noviembre o tardíos se encuentran alrededor de entre B12 y B15. En esto se observa roya, dependiendo mucho de la zona, del ambiente y del híbrido utilizado, pero en general hemos detectado un solo lote en el cual se estaría llegando al umbral de aplicación por roya, y el resto de los lotes están con muy baja severidad y muy baja incidencia de roya del maíz. En lo que respecta a la soja, los lotes más adelantados se encuentran entre R2 y R3, pero la mayoría de los lotes están alrededor de B8 a R1. Ahora con estas precipitaciones también en muy buen estado. Algunos lotes tienen baja presencia de trips y de tucura, que están realizando bajo daño pero hay presencia, y hay muy baja presencia también de lo que es isoca medidora e isoca bolillera. Y si hay alta presencia de los insectos benéficos, que siempre tenemos que estar cuidándolos y cuantificándolos. Y en relación a lo que son las enfermedades en soja, se empezó a ver algún problema de lo que es cercospora gicuchi, mancha púrpura, pero con bajas incidencias y bajas severidades todavía. Así que bueno, esa es la novedad y la actualidad de los cultivos. En los lotes que no se pudo sembrar o se decidió no sembrar cultivo de segunda, se está apuntando a sembrar una avena o una vicia más avena, depende si es para cobertura o para pastoreo. En lo que es durante el mes de febrero, así que actualmente se están realizando los barbechos o dejando como cobertura verde el guacho de lo que es el trigo o la cebada. Debemos recordar de manejar las malezas en los lotes que pudimos realizar y utilizar los servicios residuales. Es por ahí en lo que más estamos apoyando el manejo ahora en los cultivos de gruesa. Pero también ir viendo cómo sigue el nacimiento de malezas y cuál es el problema que podemos tener para ver si es necesario realizar un control químico más o realizar un control manual de las mismas.